¡Boludo, Gonza! ¡Qué bueno está esto, man! ¿Qué le ponés? Le pongo un poquito de curry arriba. ¿Qué? Curry. ¿Qué? Una cosita amarilla parecida al... Curry. 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 No, no me digas que son las 2 de la tarde, por favor. No me digan eso. No, son las 2 y 14. Ay, no lo puedo creer, no me puedo levantar temprano, no sé qué me pasa. Yo tenía un terapeuta que decía que los vagos y los boludos no cambian nunca. Ah, muy lindo, ¿eh? ¿Y yo qué vendría a ser? Para mí es más boludo que vago. No, no, para mí es un poquito más vago. No, no, no. Yo creo que es un poco y un poco, porque si te ponés a pensar de repente... No, salgo los casas acá. Vos no vivís acá, ¿sabés? No es que sos un mal llevado, ¿eh? Te vine porque tengo un par de entrevistas de laburo y quería pasarte a buscar porque si pegamos el laburo juntos estaría re bueno, ¿no? No, no estaría re bueno porque me estoy tomando un tiempo para pensar. ¿Me estás cortando? ¿Qué? ¿Sabés qué? Tomate todo el tiempo que quieras para pensar y cuando quieras llamame de vuelta o no. No, no le den eso, que es para comer. ¿Qué tarde que es? ¿Por qué no me despertaste, Ludo? Hola, chicos. Paso al baño. No la desperté porque me olvidé que estaba. Ludo, qué fuerte que está. Qué fuerte está, boludo. Nada, forros. No la desperté porque me olvidé que estaba porque recibí una noticia muy buena. ¿Qué pasó? Voy a diseñar la próxima línea de zapatillas de Urban. ¿Qué? Boludo, son muy grosos. Muy buenos. Sí, muy locos. Entraron a mi blog, les gustaron los diseños, me quieren hacer un contrato de exclusividad. Boludo, qué buena onda, man. Qué buena onda. Bueno, ya que estamos en la senda de las buenas noticias, yo también le quiero contar algo. Pero conseguí trabajo en una editorial en la sección de no ficción. La sección de no ficción, bueno, son unos libros de mierda que escribe la gente de la tele. O sea, que libros que escribe gente que no lee. Pero, pero no, 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 tranqui, tranqui. Yo estoy súper feliz. Ya estoy dentro, ya estoy dentro, ya estoy dentro, ya estoy dentro. Muy bueno, muy bueno. Genial. Ahí está fe. ¡Uy! 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 Vale, corre ahí. Hola. Hola. Buen día. Buen día, buen día. ¿Qué piensan ustedes del conflicto del Medio Oriente? Porque a mí la verdad que me, me chupa, me importa muy poco, ¿no? Digo, es lejos. ¿Por qué me tendría que importar? Bueno, Jorjito, igual nosotros estamos acá cerca a tuyo y también te importa muy poco lo que nos pasa. No digas eso. Yo a ustedes los amo, son como mis hermanos. Bueno, entonces no me cobrés más el alquiler del cuarto. Hermano. Disculpame, ¿no? Pero el conflicto entre Palestina e Israel es algo muy importante para un montón de gente. A mí me parece que sos un irrespetuoso. Perdóname, ¿eh? Pero yo no sé quién sos y está sentada en mi cocina. En mi cocina. ¿Y caro? ¿No me vas a defender? ¿Quién es caro? Jorge, no la jodas a Sofi. No me llamo Sofi. ¡Me llamo Sol! Se llama Sol. Yo aún te embolo, Jorge. Bien, 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 bien. ¿Por qué? Tu vida de mierda es como un virus que se expande. Son boludos, Jorge. Dame el teléfono de Loli de La Plata. ¿Qué pedo? Dale, que no me atiende el celular. Si vos no querés estar con ella. No, no es tan así. Hola. ¡Jorge! Al final se volvió un loco tu amigo, loco. Loli es lo más. Vos sos un solete. Los quiero que estén juntos. Es muy simple. No me digas, solete. ¿Por qué me decís así? ¿Por lo del Medio Oriente? Fue una opinión y ella opinó. ¿Qué opinas? Si ni la conozco, estaba acá y vos la conocés. No soy mala persona. Dale, dame el teléfono. Chicos, les voy a pedir un favor solamente, ¿sí? Me quedan dos exámenes, un oral, un escrito. Así que no tengo tiempo para nada y no quiero que me pase ninguna llamada. Tengo que estudiar. ¿Se entiende? Dale, dale. Yo te filtro todas las llamadas. ¿Quién sos? En serio, te digo. En serio, le digo a los dos. Por favor, les pido. No es que voy a terminar algo que pensé que era interminable. Es muy importante para mí. Esto es un momento, no sé, épico de mi vida. ¿Se entiende? Ese es el lingerie. Así que por favor, háblale vos, Jorgito. ¿Sí? Chau. Me das el teléfono, por favor, dale. Ah, esto que acabás de hacer es increíble. Increíble. Me encanta ese jugo, me lo iba a tomar. Eh. Eh, me parece que me embarqué en un juego que no entendí muy bien, ¿no? ¿Podrías devolver la moneda? Eh. Vamos. Qué bueno que viniste. ¿Viste los pibes que viven conmigo? No sé, sale tanta gente de esa cajita. Es, no, no, ni qué. Nada, tienen todo tan claro, la vida tan clara. Saben quién son, saben qué quieren. No se puede vivir con gente así. Uno se siente para la mierda al lado de ellos. ¿Tanto más cómodo estar con vos? Comprendo. ¿No querés pasar? ¿Tomar algún café? No, esa casa está embrujada. Mirá si entro y encuentro el camino, el rumbo. Descubro quién soy, qué quiero, dónde voy. Mirá si descubro todo eso. ¿Qué queda después? ¿Tirarse un tiro? Es cierto. Nadie sabe quién es, qué quiere. En definitiva la vida es eso, ¿no? Una búsqueda constante de todo. Pero nadie es nada. Nadie tiene nada. Sí, o todos son alguien, o todos tienen todo. Es como lo mismo, pero desde otra cosmovisión. ¿Te acuerdas del mago de Dios? Era un grupo de giles buscando lo que ya tenían. El preferido mío era el hombro de hojalata. El tipo buscaba un corazón. Y era un pan de Dios. Se oxidaba con las lágrimas. Sí, algo especial debo tener, pero ¿qué? No, qué sé yo. Tan complejo. Encontrar lo que uno está buscando. Pero, es el final de la película. Y de Medio Oriente, ¿qué pensás? Ese es un tema sensible, pibe. Cuidado. No lo podés andar diciendo así nomás. No. ¡Cubre! ¡Carlita! ¡Hola! Hola, Jota, ¿cómo estás? Hola, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué se ve tu llamado? Sí, es que estoy en crisis. ¿No nos podemos juntar a estudiar? Estoy muy cerca de tu gaza. Sí. ¡Ah, sí! Dale, 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 dale. Dale, dale, no hay problema, no hay problema. Vení que niña, o sea... ¡Va a venir Carlita! ¡Chicos! 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 ¡Ey! ¡Chicos! ¡Ey! ¡Este! ¡Ehm! ¡Uy! Ahora me entró un miedo. ¿Qué pasó? ¿Apareció el fantasma de algún familiar muerto de este? Boludo, no. Va a venir Carla a estudiar conmigo. ¿Nunca estudiás con pibes, vos? No, boludo. Si es que sigo letras. Son todas minas, oh, putos. Y bueno, dejá de dar vuelta. ¿Qué te pasa? ¿Quién puede estudiar con la mina que le gusta, eh? Decime quién. Además tengo muchísimo para estudiar. Tengo bocha para estudiar, ¿entendés? Y tengo sumamente marcado y distribuido mi tiempo. Y ahora viene esta mina y me dejo a jeringa todo mi esquema. Y bueno, decíle que no venga. ¿Ves? Por cosas como estas es que nunca la pones. Yo, Ico, le mirás a Carla. Le mirás y te cago a trompada. Escuchate, te cago. ¡Oh! Tranquilo, JC. Es solamente una mujer. No podés con esta situación. Tranquilo. ¿Me das el teléfono de Loli y de la plata? Ya la llamaste mil veces. Y si no te contesta el llamado es porque no quiere hablar con vos, evidentemente. Me voy a la reunión de Urban. Me voy con vos. ¿Para qué? Porque estoy cansado de no hacer nada. Tenés un montón de cosas para hacer. Eso es relativo. Eso es como no tener nada o tener todo. Me cuesta arrancar. Tengo los síntomas de un depresivo sin estar deprimido. Hola. ¿Qué tal? Hola. Deberías estar deprimido. Sí, pero no termino de estarlo. Digo, si como no estoy con Loli y sé que soy una mierda y eso no me afecta, no sé, siento que mi vida es cualquiera y que cualquier otra persona estaría deprimida. Pero yo no, yo ya todo me chupa un huevo. Siento como que la depresión me pegó una vuelta ya, ya estoy en otro estadio. Y quizás sea esta la solución, quedarme así, esperar, mirá, sin hacer nada, mirá la casa que ligué. Bueno, 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 bueno. Callate, acompáñame. Pero callado. ¿Para qué te llevo? Yo te doy un impulso. Para el pensamiento, la confusión del mundo significa que en primer lugar ni uno ni los múltiples puede explicarlo. Bueno, puede ser que ella está acá y yo no le guste ni un poco. La gente estudia con gente que no le gusta. Un trabajo práctico, ponelo, lo haces con uno que no te gusta. Pero juntarte a estudiar, bueno, basta. Basta, boludo. Para el pensamiento, la confusión del mundo significa que en primer lugar ni lo uno ni... Puede ser que está un poquitito arreglada. Puede ser que se haya arreglado para venir acá, que se produjo para venir a verme. No, no, no. Estoy flasheando a cualquiera. Concentrote, concentrote, JC. Pero el pensamiento, la confusión del mundo significa que ni lo uno ni lo... Ay, Dios mío. No tiene una mierda Deleuze. A veces creo que me voy a recibir sin entender un pomo de Deleuze. Ya leí este párrafo como mil veces. Sí, cuando pasa eso es un bajón. Sí. A vos te faltan dos finales y ya estás, ¿no? Sí, no caigo todavía. Además tengo que pasarla sí o sí porque conseguí un trabajo en una editorial y el trabajo es para alguien con título recibido. Muy bueno. Che, ¿fumamos uno? ¿Qué? Si fumamos uno, ¿querés? Este, sinceramente yo tengo que estudiar muchísimo todavía y... No, sí. Como que estoy con las horas contadas, entonces... No, obvio, yo también. Pero bueno, a mí porque me concentra más. A vos no. Es gracioso. Hola, ¿qué tal? Hola, buen día. Vengo a ver a Nicolás B. Carvarela. Soy Ludovico Marra. Bien. Y yo soy Jorge Péquer, su abogado. Ajá. Muy bien. Enseguida el aviso. Tomen asiento, por favor. Arvisa. Señor, está en recepción Ludovico Marra. Bien, gracias. Enseguida viene. ¿Quieren tomar algo? No, gracias. No, nada, gracias. ¿Qué es eso de que sos mi abogado? ¿Qué sé yo? ¿Para justificar mi presencia ya que estoy acá? No vas a entrar conmigo a la reunión, ¿eh? Ah, no. Bueno, ahora queda raro. Si viniste y no entrás. Estás por firmar un contrato, te puedo ayudar. Estás delirando, ¿te das cuenta? Estás por firmar un contrato. Estás por firmar un contrato. ¡Gracias!